Hoy vamos a ver el peligro que hay de acudir al mercado de segunda mano para comprar dispositivos a Alexa. Adelante el intro. Hola a todo mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. La verdad es que el mercado de segunda mano de dispositivos domóticos cada vez es más grande y es un mercado que si acudimos tenemos que tener ciertas precauciones, ya que dispositivos como Alexa, como Google Homes, como cámaras, pues es muy fácil encontrarlos ya en sitios de segunda mano. ¿Qué pasa con estos dispositivos? Que la mayoría pues es gente que se lo quiere quitar de encima y que lo vende, pero también hay el que ha robado este dispositivo y lo pone a la venta. Después sobre todo los dispositivos Alexa, Amazon tiene un sistema de seguridad tipo el teléfono móvil, que cuando tú tienes un dispositivo Alexa lo puedes registrar en tu cuenta, o mejor dicho cuando lo instalas lo registras en tu cuenta, tiene un número de serie y si algún día te lo roban pues puedes llamar a Amazon y decir oye me han robado este dispositivo Alexa, por favor bloquealo para que nadie más lo pueda utilizar. Y después es igual que los terminales móviles que quedan bloqueados e inutilizados para siempre más. Después claro, si alguien que ha robado esto quizá no lo sabe que lo van a bloquear, pero lo lleva a mercado de segunda mano y tú lo compras, pues te vas a encontrar con un dispositivo bloqueado. Y esto es lo que le ha pasado a Jordi, cambio el nombre porque bueno hay que preservar la identidad de la gente, yo lo voy a llamar Jordi, y que ha comprado dos Echo Show 8 y se los ha encontrado bloqueados, o al menos yo teóricamente entiendo que son bloqueados. Vamos a ver el vídeo que me ha mandado. Bueno pues, ¿qué tal? Aquí les muestro un Alexa bloqueado, yo lo compré de segunda mano, pero me vengo a topar con la sorpresa de que está bloqueado. El top si sirve, ahí me pone el logotipo de Wi-Fi, o más bien el icono de Wi-Fi, no me permite buscar redes. Quiero bajar el menú, no lo baja, bloqueado. La hora no la puedo cambiar. Sí puedo bloquear y desbloquear el micrófono, como pueden ver, incluso subir volumen. ¿Ven? El Tose está muy bien. Sube y baja. Pero es todo lo que hace. Lo compré muy barato, ahora sé por qué. Bloqueado. Ya busqué en internet y no hay información acerca de cómo desbloquearlo, o al menos yo no lo he encontrado. Pero pues ahí está. Ya lo establecí de fábrica para los que digan que lo haga, pero ya está hecho. A veces prende incluso, a veces no. A ver si vuelvo a encender. No, este no va a encender. El otro Alexa, porque compré dos, el otro sí reinicia. Pero básicamente es lo mismo. Así que, ahí están las consecuencias de comprar segunda mano. Ya no quiso hacer nada, ya no quiso restablecer, pero sigue prendiendo el foquito este. Pero ahí no más. No hace nada más. Muerto. Tengan cuidado. Vale, yo la verdad es que nunca me había encontrado con un Alexa bloqueado. Estoy deduciendo que esto es bloqueado. Si alguien sabe que es algún otro problema, pues que lo diga, que así ayudaremos a Jordi. Pero yo interpreto que si no puede hacer absolutamente nada, porque hemos intentado todas las formas para desbloquearlo, pues no se ha podido ni desbloquear, ni resetear, ni se ha podido hacer nada. Pues entiendo esto, que han sido dos dispositivos que fueron robados, que su propietario denunció el robo y que Amazon bloqueó el dispositivo. Después, pues si van al mercado de segunda mano, lo ideal es que pidan que les demuestren que el dispositivo funciona y que no está bloqueado. Pues esto es un vídeo consejo más que un vídeo formativo, digamos, ¿no? O sea, yo es un consejo que les doy con el caso de Jordi, que nos hemos encontrado y que, bueno, pues sabe mal que alguien compre un dispositivo y se encuentre con esto. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.